Miren a Robinson allá, miren a Robinson Foca para acá, le voy a hacer una broma al tío Yo me lo voy a aceptar y me voy a curar con él Esa gente el taquillado, él y la mujer se dejaron Tira, ven Tiene que irse quitando y vamos a ver qué es lo que es ¿Tú quieres bailar? ¿Tú qué? Seguro ¿Tú estás acá en la pila? 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 ¿Tú tienes valor loco? ¿Tú estás explotando en la pila? ¿Tú estás explotando en la pila? ¿Tú estás explotando en la pila? Yo la tiré a la pila para venir a explotar y no explotó ¿Ves? Mira, entra en mi casa y traeme una carta que está allá Para que me vea la alfa ¿Tú estás ahí? ¿Tú estás ahí? ¿Tú estás ahí? ¿Cuál es la carta? ¿Tú estás en la mesa? ¿Eh? ¿Cuál? 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 Súbela ¿Cuál? ¿Qué? No, mu самом? Tú dijiste que te iba a venir él se dice que te iba a venir yo voy a hablar jugamos ¿Cuál? voy a hablar 对 a ver qué es lo que vamos a hacer mujeres no se pongan así porque me vieron a mí baila porque él es más lindo que yo él es más lindo que yo vamos salud a la otra vez a la otra vez Yo no pedí un manito. Yo no pedí un manito. Eh, loco. Una carta. No la otra vez, vea, hasta la otra vez. Ella me estuvo diciendo que tú como que eres flojo, que por eso es porque te dejó por una mujer. Robin, te llamas. Espérate, espérate, estoy hablando de una vaina con él. Yo no tengo mujer. Porque te dejó por una mujer. Oigan, pero ella me satisfacta como va. Incluso ella me dijo que tú eres un gopa, tú bajaste ahí abajo. No hay hombre que no haces como yo. Y más como yo. Mentira, tú no nada, papá. Ella me dijo que tú no nada. Eso mentira, usted no nada. Esto cotorra tuya. Ella me dijo que tú no nada. Oye, no hay uno que le guste más rapa que a mí. A mí me puede la matar por otra cosa, pero no puede que que rapa es malo porque no me gusta rapa. Estoy tranquilo con eso. Estoy tranquilo con eso. Mira los likes que hay en TikTok. A ver dónde ella dice. Dónde ella dice. Cuando le preguntan que como yo lo tengo, Ronnie. Ella dice que lo tienes responsable. Pero ven acá, ven acá. Espérate, espérate, ven acá. Espérate, espérate, ven acá. Espérate, espérate, ven acá. Loco. Yo te voy a decir la verdad. Yo tenía una relación con ella. Por eso era que ella me estaba hablando cuando yo. Ah, pero no sabía eso que tú te habías hablado con ella. Sí, yo tenía una relación con ella y vaina. Por eso porque ella me estaba montando pila de cosas. Ah, pero la vaina es para el sonido. No, no es para el sonido. Si tú tienes unido, imagínate. ¿Qué estás buscando cosas más grandes? Por eso yo aproveché este momento para juntarme contigo. Las cosas no son así, loco de mí. Las cosas no son así. Las cosas no son así. Ahora, entonces, me vienes tú tranquilamente. No, yo te lo digo porque ya estamos cogiendo una relación entre nosotros. Pero vean acá, mi hermanito. No, 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 permiso, permiso. Permiso, permiso, permiso. Ven acá, mi hermanito. 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 Que le inviten. 2,98, 49, 40. Están peleando esas dos gente, carajo. Están peleando. Bueno, no sé. Es que vayan a ser para sodio. Es un rato, Juan. Bueno, no hizo que ya. Es lo que está diciendo. Es una broma, es una broma. Es una broma, es una broma. Es una broma. Mierda, caíste. Mierda, cayó el tío. El tío se cayó. Se puso baila. Sí, se puso baila. Cayó el tigre. Cayó el tigre, míralo ahí. Robin, quiero hablar contigo. Pero mi hermano, oíte, te quiero, te quiero. Así no, así no, así no, así no. Oh, 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 oh. Por el Tauro, hermano, ahora mismo. Aprende a grabar, loco. Yo, yo, yo. Sí, sí, es verdad. Sí, sí, yo. No, no, no me estaba mirando. Esa es como una piedra. Ya, que maldita cura, hermano. Ajá, me voy a...